Vaya año hemos tenido de productos de superhéroes y de buenos productos del género. Hemos tenido The Batman, que ha sido una auténtica maravilla cinematográfica, hemos tenido la fantástica Peacemaker, hemos tenido la increíble Doctor Extraño 2... Bueno, y digo esto porque, al final, ¿qué entendemos como definición de superhéroe? Según he buscado, la definición me sale a persona que no es humana o persona ficticia en este caso, con poderes sobrehumanos mentales o psíquicos, o incluso con fuerza sobrehumana, etc., que se usa para hacer el bien. Hay varias definiciones, pero viene a ser algo que no es humano o algo humano, con cosas desorbitadas que se usan para hacer el bien. Ese es el principio. Pues tengo que deciros que 13 vidas de Amazon Prime es una de las películas del año de superhéroes y una de las películas del año. ¿Por qué? Porque creo que en la película, que está basada en hechos reales, hay personas humanas que hacen cosas que no son humanas o cosas al alcance de pocas personas para hacer el bien y son los héroes de verdad. Eso es lo que puedo decir en esta introducción. Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sitocinema y bienvenidos a una crítica sin ningún tipo de spoilers de una película que os voy a recomendar en mayúsculas. De hecho, no quiero que sea un vídeo muy largo porque me gustaría muchísimo que descubrieseis la película, que es una de las sorpresas de la película. Que vayáis sin conocer el caso, porque es un caso basado en hechos reales. Esto ocurrió en 2018. Yo fui a ver la película sin saber absolutamente nada y durante la película, viendo la película, me quedé anonadado. Así que tengo que deciros que esta película, aparte, me gusta hacer este vídeo porque no se ha hablado mucho de ella a nivel de que no se ha hecho apenas marketing, las promociones han sido bastante escasas y los postes que han usado, cosa que valoro mucho y voy a hacer un análisis del porqué de esto, me han parecido impresionantes. ¿Por qué? Mirad, yo esta película la he visto por dos cosas. Voy a ser honesto. Primero por el reparto, porque es un reparto bastante estelar. Vigo Mortensen, Colin Farrell y Joel Edgerton. Vaya trío. O sea, vaya trío y Colin Farrell y Vigo Mortensen que están probablemente en la mejor etapa de su carrera. Cuando vi este reparto dije, joder, el reparto que tiene esta película. Y luego, que tenemos en la dirección a Ron Howard. ¿Quién es Ron Howard? Bueno, una de sus últimas películas, Han Solo, que a mí ya sabéis que es una de las películas más infraloradas de Star Wars que me gustó, pero bueno, quitemos Han Solo. Una mente maravillosa, auténtico peliculón. Una película con la que nos hemos criado todos, como ha sido Willow, que de hecho también va a participar en la serie. Películas más flojas como Código Da Vinci, otra que hizo de no sé qué de pasajeros también bastante floja. Y también otro director que ha hecho películas muy interesantes. Llamarada, si no mal recuerdo, una película de bomberos que está muy bien. Y luego Cinderella Man, con Russell Crowe, si no mal recuerdo, es de él, que también hizo con Russell Crowe, como digo, y también es una buena película. Un director bastante competente, un director al que yo le tengo bastante respeto, porque tiene ciertas películas que yo quiero mucho. Y un director que dirige muy bien. Y esta no es la excepción, porque esta película, 13 vidas, como digo, y suena el WhatsApp aquí, os pido disculpas, es lo que hay, ¿vale? No lo puedo quitar ahora, pero bueno, espero que no os moleste. Que está muy bien dirigida, y es lo que más destaco de la película. La crudeza y el realismo con el que está reflejada. ¿De qué va esta película? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la premisa que está basada en hechos reales? Y subrayo que es muy, muy real. Y cuando digo muy real, es que coge la realidad y la traspasa a la pantalla, y es muy fiel a la historia, no se va a lo ficticio, y lo que ocurre, ocurre de verdad. Y es, en Tailandia, un equipo de fútbol de niños, en el que son 13 personas en total, con el entrenador de fútbol, se queda atrapado en una visita, en una cueva. ¿Se quedan atrapados? ¿Cómo se quedan atrapados? Bueno, pues en Tailandia hay lluvias muy fuertes, lluvias torrenciales, que son capaces de inundar arrozales gigantescos, causas de inundación, causas de posibles inundaciones grandes, estilo tsunami. O sea, en Tailandia ocurre esto. Pues esta cueva famosa, que tiene kilómetros de poder adentrarte hasta el fondo, se inunda con los niños dentro, ¿vale? Y quedan atrapados. Hasta ahí os puedo decir, esto es el principio de la película, ¿vale? Entonces, esto es un caso que ocurrió real, donde un montón de países y miles de personas involucradas de todas partes del mundo se involucraron para el rescate de estos niños. ¿Qué pasa? Rescatar a 13 niños a casi 2 kilómetros de profundidad en una cueva súper estrecha es una misión casi imposible. ¿Qué métodos usarán? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues recurren a dos expertos con más de 30 años de veteranía, que son Vigo Mortensen y Colin Farrell, que interpretan a dos personajes expertos en cuevas y en estas cosas, en esta materia, para, y ellos voluntariamente acuden al rescate de estos niños. Llamados también, si no mal recuerdo, por el ministro de Tailandia, por parte del gobierno, o algo así era, ¿vale? Pero bueno, eso es irrelevante, lo irrelevante es que ellos van. Hasta ahí puedo decir, hasta ahí puedo decir. La película dura dos horas y media. Es una película muy larga, pero puedo aseguraros que es una película que es necesario que dure esa duración, que a mí se me ha hecho corta, por cómo te lo está contando, y encima te lo cuenta de una forma muy rápida. Hay muchas cosas que se saltan, pero por necesidad de la película. Y es una película que está muy bien montada. Y cuando digo muy bien montada, es que te interesa lo más interesante, se enrolla en lo que se tiene que enrollar, y va al grano en lo que tiene que ir al grano. O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Por daros un adelanto, lo que tardan en ir hasta donde están los niños, el tiempo de duración, que esto está basado incluso hasta en un documental que hay de esta película, son seis horas, ¿vale? Pasando por sitios que no voy a deciros para que lo descubrís en la película. ¿Vale? Seis horas de ir, seis horas de vuelta. ¿Vale? Lo que tardan en ir hasta los niños. O sea, imaginaros la capacidad física, y ya no física, mental, de estas personas, que, como digo, es una de las películas en plan de rescate y todo esto, basada en hechos reales, de montañismo, o cosas de supervivencia, como la de 127 horas de James Franco, muchas más películas del estilo, más crudas que yo he visto en mi vida. Y cuando digo más crudas, es dura, es agónica, es una película agónica. Y, de hecho, una de las cosas que a mí me ha parecido impresionante es que es una película complicadísima de rodar, pero complicadísima. Por eso la estoy recomendando, porque objetivamente, o sea, yo es una peli, voy a reconoceros, que no vería otra vez. No por nada, sino porque es una de estas pelis que ves, disfrutas un montón, te parece impresionante, pero no es de estas pelis que volvieses a ver. Es una peli que es como una experiencia que tienes que vivir por lo bien hecha que está y por la historia que hay detrás de la película, que es que está basando hechos reales y parece hasta ficticia, porque es muy fuerte, ¿vale? Digamos que el núcleo, la trama, lo que pasa en la peli para... Es que no quiero hacer los spoilers, pero es muy fuerte. Mi hermano la estaba viendo y decía, joder, es que esto es fuerte, ¿eh? Y yo, sí. Y quien haya visto la peli me entiende, o quien conozca el caso me entiende. Entonces, muchos directores, por ejemplo, Bayona en Lo Imposible, ¿no? Fue Bayona el que dirigió Lo Imposible, creo que sí. Lo dijo, y muchos más directores, incluso Yis Cameron con Avatar 2, dicen que rodar bajo el agua es muy complicado, o rodar con agua, o si en este caso es una película en la que el agua es partícipe, es muy complicado. Y esta película, el agua es el 60%, te tienes que meter. Y los actores se involucraron y no son... O sea, a veces usan dobles, como es obvio, pero el propio Colin Farrell ha reconocido en entrevistas, que esto me ha parecido impactante, que ha sufrido ataques de pánico haciendo la película, que le costó mucho hacer la película. Y una de sus inspiraciones a hacer la película fue que Vigo Mortense no le han entrado en ataques de pánico, a él sí fue como, hostia, Vigo Mortense, que le han pagado como a mí, y a la mierda de me han pagado, y soy actor, y me están dando ataques de pánico, tengo que echarle dos cojones por delante. O sea, que ha sido una película muy dura de grabar, es muy real la recreación de la cueva, del agua, de las secuencias, la tensión, el cómo está rodada la película, es muy real, y es una película que sabe cómo meter al espectador en situación, y eso Ron Howard lo hace muy bien en sus películas, y creo que le va como anillo al dedo, y por eso considero esta de sus mejores películas con diferencia, y creo que es una película que está al alcance de pocas personas. O sea, esta película, en manos de un mal director, podría haber sido una película aburrida, o tediosa, o necesariamente larga, o mal dirigida y caótica, y sin embargo tenemos un montaje bueno, una, ya os digo, aparte las actuaciones son buenas, sí que hay que decir que las actuaciones no son nada del otro mundo, lo que pasa que ver a Vigo Mortensen, a Joel Eckerton, y a Colin Farrell, pues es una sonrisa para el espectador, a mí me generaba una sonrisa, pero son interpretaciones muy normalitas, porque los personajes, en este caso, son así, y cuando digo son así, me refiero a que no son interpretaciones que den cabida, Dios mío, qué papel, ¿vale? Vigo Mortensen, hace un poco del típico buzo experto, más cascarrabias, que somete la realidad de una forma muy cruda, y es muy duro hablando, Colin Farrell es un tío más frío, y Joel Eckerton, no voy a desvelaros qué papel hace, porque os jodería, parte de la sorpresa de la película, pero hace un papel muy peculiar, aparte, toda la recreación de Tailandia, el cómo se van allí, el cómo viven con los tailandeses, cierta época, la recreación de las lluvias, el cómo el pueblo tailandés se involucró también en este caso, y lo que es sentirte en Tailandia, es muy real, yo imagino que se habrá rodado allí, y por eso os incito, a que vayáis a ver esta película, porque también creo, que no se ha dado apenas a conocer, y una de las cosas que quería destacar, es que no han usado las caras de los actores, en los posters, ni en las promociones, porque esta película, se podía haber vendido como, Colin Farrell, Vigo Mortensen, Joel Eckerton, no, han usado, que esto es lo que os estoy poniendo, de esto, posters rollo, pues de todo el equipo, de buzos y de los Seas, porque los Seas de Tailandia, también estuvieron involucrados, o sea, es como que una película, que no va por los premios, no es una película, Vigo Mortensen tal, que use, el recurso fácil, para que vayas a verla, es una película, que ha usado los posters, y una especie de promoción, que es verdad, como digo, la promoción ha sido escasa, de una forma homenaje, al caso real, y ya os digo, de hecho, familiares, que han estado, bueno, declaraciones de familiares, y personas que estuvieron involucradas, en el caso, han halagado la película, otra cosa que hay que destacar, y yo fui a verla, viendo el reparto, sinceramente, no leí ni la sinopsis, o sea, vi que era de rescate y tal, y dije, bueno, están estos actores, y viendo la película, dije, joder, qué buena es, y luego me enteré, que estaba dirigida por Ron Howard, y digo, joder, es que este tío, o sea, quien está dirigiendo esto, lo está haciendo muy bien, y era Ron Howard, así que nada, descubrirla vosotros mismos, decirme cosas parecidas, para mí es la película de superhéroes del año, porque esto, lo que hacen estas personas, es de superhéroes, me parece súper fuerte, me parece súper agónico, me parece súper, es una película, ya os digo, si sentís mucha claustrofobia, y todas estas cosas, se os va a hacer en ciertos momentos, un poco de dura de ver, porque es agónica, o sea, es que estas personas se meten por sitios, que solo cabe una persona como mucha, contra corriente, oscuras, es jodido, es jodido, es una película de tener estómago, no vais a ver escenas súper fuertes, tranquilos, pero sí que es una película, que te estremece en este caso, y es una película, que si estáis dentro, aparte es una película, por ya terminar, que juega sin que haya bandas, no hay banda sonora, solo hay dos escenas, que suena un poco la música, pero no hay banda sonora, y no lo necesita, porque la película juega con el sonido, y aparte no va a ser todo en el agua, luego vamos a tener la parte de los familiares, la parte como van a, entre ellos, la inteligencia de cómo van a sacar a los niños, la parte más del gobierno, la televisión, de los medios, y todas estas cosas, vale, así que lo siento por los whatsapps, lo siento por los whatsapps, no puedo cerrarlo, porque ahora voy a ver con mi hermano una película anime, y no sé cómo cerrarlo, pero bueno, espero que no se haya molestado, sin más, tiene filos y cinéfilas, 13 vidas en Amazon Prime, es una de las películas del año, y una de las películas más reales de un caso real, que yo he visto, rodado de una forma espectacular, con un reparto muy bueno, que está más que a la altura, y que tenéis que ver, una película, que no estabais esperando, o que no necesitabais, pero que tenéis que ver, esa es la frase, vale, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, redes sociales, abajo en la descripción, y hasta el próximo vídeo, crítica, o vídeo de lo que sea, del séptimo arte, un abrazo, chao.